1 para oscuro Sin salida, sin salida ¿Flash baranda? No, no tengo, no tengo Murió uno B, otro más B B sin salida creo Murió otro más B Uno más ¿Medio? Sí, está de esquina Uno B Taja, murió Otro más, otro más Último ahí A la izquierda de rampa A la izquierda de puertas ¿Alguien tenía un boi más caro con un scout? Sí, una Galil creo acá